... Quiero que la gente reflexione con un cierto humor sobre cosas que ocurren. En los chicos que cayeron en la Trump, aproveché la oportunidad de señalar a esa gente, que no se detiene ante nada hasta llegar a lo más alto. También es mi forma de decir que nadie debe sentirse a salvo en mis libros. Ni los vagabundos, ni los más ricos. En lo que respecta a la maldad, es muy difícil decir cuándo surge realmente en una persona. A veces la maldad puede llegar a ser incluso un juego. Desafiar los límites, ser un niño y hacer una maldad. Das un paso más y te gusta. De repente estás ahí, en el mismo plano de la maldad. Y me gusta. ¡Sí, Wiltz! Llegarán algunos personajes nuevos. No estarán siempre presentes, pero se convertirán en personajes secundarios importantes. Creo nuevos personajes. No solo para divertirme, sino por la dinámica que se genera con cada uno de ellos. Con personajes fijos como Asad, Carl y Rose, se pueden crear distintos escenarios, el sótano, el trabajo. No tienen que ser demasiados, porque la gente tiene que llegar a conocerlos bien, a cada uno de ellos e incluso a quererlos.